Miren hijos, la primera lección es brincar de techo a techo. Solo es cuestión de lanzarse. Y listo, Américo, Jonathan, solo es un brinco. No manches, papá, está muy alto. ¿Qué? Solamente es de aquí a ahí. Américo, tú no me falles, vamos, vamos. Estás mal, papá, no lo voy a hacer. Vamos, somos gatos, somos flexibles. Haz caso que no, papá. Jonathan, cuando te lanzas al niño humano, ¿verdad que has parado todo el tiempo? Sí. Ah, pues lo mismo. A ver, pues, ¿quién va a ser el primero? Sí, el primero, Jonathan, papá. Ok, Américo, tú por ser el más chico, eres el último. Sí, solo por ser el más grande, el más pendejo. Hasta un lado, pinche llorón. Yo voy a ser el primero. Muy bien, Américo, tú puedes, eres mi orgullo. Ok, papá, ¿cómo me dijiste que era? ¡Papá! ¡Papá! ¡Tú me llevas a brincar! ¿Por dónde paso? ¿Por dónde brinco? ¡Por el poste! ¡Ah, sí! ¡Aguanta! ¡Americo, yo voy por ti! Tienes razón, papá. Los gatos todo el tiempo caemos parados. Así es, hijo. Lo bueno que no te pasó nada. Vámonos para la casa. ¡Aquí déjenme, no hay pedo! ¡El Jonathan! ¡Papá, sube por mí! ¿Por qué no me quiero pegar un putazo como mi hermano? ¡Aguanta, ya voy por ti! Cuando lleguemos a casa, le voy a decir a mamá que estuviste a punto de matarnos. No seas llorón, es una enseñanza de vida. ¿Enseñanza o no? ¡Solo bájame de aquí!